Yo intento consumir menos y a nivel profesional intento colaborar en que se produzca una comunicación más efectiva de cambio climático. Toda acción por pequeña que sea cuenta. Pues mira, os voy a decir un pequeño secreto. Desde hace dos años no tengo coche. What I do for climate change is I have five simple actions. I make sure that the food I eat, the stuff I buy, the way I move around and where I invest my money and the kind of aspirations that I hold are having a positive impact. Toda acción, por pequeña que sea, cuenta. Toda acción, por pequeña que sea, cuenta. Bueno pues bien, intento ser responsable, sostenible, de acuerdo con mis ideas. Cuantos más estemos empeñados en ello, más fácil será conseguirlo. Toda acción, por pequeña que sea, cuenta. Any action, however small, makes a huge difference. Toda acción, por pequeña que sea, cuenta. Hacer pequeñas acciones que sabemos que son, al final, bastante relevantes. Desde la lucha contra lo que es el desperdicio y la concienciación sobre estos temas. Porque si no lo hacemos así, probablemente suceda algo que es lo que a mí especialmente me preocupa. Que nuestros hijos nos demandarán lo que nosotros no les hemos hecho. Toda acción, por pequeña que sea, cuenta. Any action, no matter how small, makes a difference. But, it's really important that all those small actions add up to a bigger change. Every single day is believed that we can, and we will, make those changes by acting and mobilizing with many, many others around the planet who want to see governments make those changes. Toda acción, por pequeña que sea, cuenta. Y que, como sumo al cambio, pues quizás generando conciencia en los comensales y en la sociedad. Toda acción, por pequeña que sea, cuenta. 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 Toda acción. CC por Antarctica Films Argentina